Vamos a ver a Kenex, el otro jefe, el noventa y seis, ya vimos a Rugal del noventa y cuatro, cinco, noventa y seis. ¡Gracias! ¡Gracias! Veamos cómo me va. Jory, Kyo y Terry. Wow, wow. ¡Ah! Y el ritmo. ¡No, tu me va. ¡A cierto, tu me va! ¡Gracias! ¡Yo te duele! ¡Yo te duele! ¡No te duele! ¡No me atrasé! ¡No me atrasé! ¡Ah! Seguimos que no me quema, ¿verdad? ¡Listo! ¡Muchas caras! ¡Muchas caras! Y todavía aplaude En un momento de descanso ¡Ehehmano! 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 ¿Ehehmano? 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 ¿Ehehmano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volver a pelear! Le quité un poco esta vez esta vez ¡Volver! 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 ¡Apapalm! ¡Volver! ¡Volver! ¡Oh! ¡Estás listo! ¡Claro! ¡Volver! 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 ¡No se puede! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. Bueno, eso es lo que pasa... ¡No puedo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡C runt яー! ¡Oh mío! Final round, ready, go! Todo lo que me... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. ¡No! Ahora vamos a comparte y pude. ¡No! 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 Esto no es igual que no es correcto. ¡Como ¡Átalo! ¡Los dos, dos, dos! ¡Acaduado! ¡Alto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y salsa muy salsero segundo a ver muestrame con mucha salsa tu taco de perro vamos yo tambien claro que ruga al final pero una sorpresita al final te tengo una sorpresita una sorpresita ¿por qué flecha eso? y las cosquillas le dicen ahhh no me jodí ir para atrás 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 no otra vez bueno segunda procedida para el primer personaje no estaba bien robalo agarras perro ahí estuvo perro uuuuut uuuuut uuuut vamos, si el nubal puede matar todo, todo, todo este, este ah, ya te agarré el rollo la que se Frank es recordemente existente un hombre es recordemente existente nobornos bien desde el Primero como la octubre また ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, vamos a ver, vamos a ver quién era! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal si es lo que hay que hacer? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si es lo que pasa? ¡Inno brinco! ¡Inno brinco! ¡Inno brinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 en ese equipo ya se como ya se como no me pico 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 no No hay nada. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no tengo chance Nada de chance Uy, no te se lo esquivó el perro No, no, no No, no, no iba a ganar Vamos a poner este lugar Vamos a poner este lugar I'm my主 Good luck keeping your footing in this, wild gale Round one, ready, go No, 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 no No, 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 no Comedy Dream ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Vacame! ¡Hoy! Te tenías que vengar a ti. ¡Hoy, hoy! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 última pelea, esta es la última vez, si no me retiro y jugaré otro día, si no se va a hacer vicio andarle queriendo ganar y dame en free no se va a ficar a este así como de abatimiento de edificios de cada gol No voy a perder. Ok, ya que peleo. Ah, es imposible. Necesito bajarle el nivel de dificultad, yo creo. Ah, si te voy a bajar el nivel de dificultad. Ahí está, en 3. En 3, en 3. No pasa nada, en 3, en 3. A ver si le puedo ganar en 3. ¡Viva el nivel de dificultad! ¡Viva el nivel de dificultad! ¡Viva el nivel de dificultad! ¡Bienvenido! 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 ¡Pero delante! ¡Viva! ¡Bienvenido! 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 Tres de nuevo, mierda. Y me mató un más tarde. Tres lo quitó. Tres lo quitó. ¿Sí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Esto está terminado? Tres lo quitó. ¿Estás aquí? ¡No, ya no lo sé! ¡No, ya no lo sé! ¡No, ya no lo sé! Si quieres saber cómo ganar, esta es la persona que va a ser. Vamos, vamos, vamos de nuevo, vamos de nuevo, no me quedé de gusto, no me quedé de gusto, altera el batata como si nada, casi perfecto. No, 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 no. A mi sacaste estén, no? ¡A mi sacaste este estén, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! y 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 vamos de nuevo llevo 50 minutos sin poderle ganar y 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